Voy a sumar a la conversación a Fernanda Vallejos y a Francisco Gismondi, son economistas ambos. Fernanda es economista de la Gran Macro, buenas noches. Francisco Gismondi es economista y exgerente del Banco Central, buenas noches también. ¿Ustedes qué creen? ¿Que un aumento de la jubilación, que representa un aumento del gasto público, es una medida para dar en este momento donde se está discutiendo el ajuste o se está discutiendo el déficit fiscal? Bueno, en principio no es algo que se decida dar o dejar de dar porque esto es algo que está previsto por ley. Y afortunadamente creo que está previsto por ley la actualización dos veces al año de los haberes jubilatorios, lo cual ha permitido, entre otras cosas, lo que ustedes señalaban, el acercamiento que tiene que ver con la mejora permanente de los haberes que perciben los jubilados y los pensionados. Por ahora, hasta que tengan que subir el salario mínimo, ¿no? Seguramente, en la medida que el salario mínimo, que se reúna el Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil y se ajuste nuevamente el monto del salario mínimo, vamos a volver a estar en una situación semejante. Pero lo que sí es muy significativo es que ha mejorado sustantivamente la capacidad adquisitiva de los jubilados y los pensionados. ¿A pesar de la inflación? Yo creo que no. Sí, sí. Digo, desde que se implementa la actualización dos veces al año de las jubilaciones y pensiones por ley, la capacidad adquisitiva de... ¿Por qué la ley a veces da un aumento tan bajo y en otros momentos un aumento tan alto si supuestamente hay un mecanismo automático de aumento? Sí, bueno, hay un algoritmo que tiene que ver con un conjunto de variables en función de la evolución de esas variables. No, no, no. No, 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 no. Me pongo el algoritmo de puso de edad. Hay una función matemática que incorpora, digamos, una serie de variables. Que cuando nos conviene la mucho, pues nos conviene la menos. No, no, no. Digo, la fórmula es siempre la misma y en función de la evolución de esas variables y la ponderación que cada una de esas variables tiene en la fórmula, es, digamos, el monto, digamos, el porcentaje de aumento que arroja. No olvidemos que al haber actualizaciones dos veces al año, digamos que este 11% es la mitad del aumento que los jubilados y pensionados van a recibir en este año 2014, ¿no? Con lo cual, no es que están aumentando un 11%, sino que finalmente el incremento va a terminar siendo muy superior a ese, ¿no? Todavía no falta la segunda actualización. Francisco, ¿a estos aumentos se los devora la inflación? ¿En qué medidas pensás vos? Sí, en años anteriores los aumentos fueron mayores a la inflación, hay que reconocer que otros años eso pasó, pero este año en particular y este semestre en particular con un 11% es mucho menos que lo que está haciendo la inflación en este momento. O sea, en este momento y en este año, incluso si tomamos los últimos 12 meses, que la Presidenta dijo el 27% de aumento, es menos que lo que aumentaron los precios en este tiempo y este 11 ya ni que hablar porque lo que pasó de noviembre, diciembre y enero, ya casi que nos comimos ese 11% porque aceleraron mucho los precios. ¿Cuál es la inflación que vos estimás, noviembre, diciembre, enero? No, diciembre fue alrededor de 3 puntos, enero está siendo entre 4 y 5, depende de los que lo miden, yo no lo estoy midiendo en este momento, febrero también viene muy alto, o sea, es una inflación que se aceleró muchísimo. ¿Desde las elecciones para acá cuánto? Y tranquilamente 10 puntos. Igual la cuenta es sencilla, ¿no? Porque, digo, a ver, tomando el peor índice de inflación que se publica, que es el del IPC Congreso, que es la ponderación que hacen los sectores opositores, legisladores opositores en el Congreso, les estaba dando un 23% y las jubilaciones y pensiones aumentaron durante el año 2013 cerca del 32%. No, yo preguntaba concretamente por noviembre, diciembre, enero. Bueno, quiero decir que, digo, porque Francisco está diciendo el incremento en estos últimos meses de los precios, que por otra parte reconoce que no los está midiendo, así que no sabe cuánto es, pero asume que se come este 11%, digo, y uno podría decir que en todo caso se comería el exceso del incremento del año pasado. Espera, 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 ahí llegamos al punto siempre del estado en el cual quedó el índice, ninguno sabe cuál es la inflación. En un país donde hay inflación, lo menos que necesitamos es que se sepa cuánto es. No, bueno, indudablemente... Nadie habla de la inflación del índice, estamos en problema. Bueno, acá hay algunas cosas que me parece que son importantes y que uno las puede tomar como para poder tener, digamos, una visión más o menos integral de qué es lo que está pasando. En principio me parece que todos los estudios que se han hecho en los últimos meses que tienen que ver con valorar la capacidad adquisitiva justamente en función del poder de compra de los ingresos, en este caso de las jubilaciones, pero también para el caso de los salarios, para el caso de los perceptores de la Asignación Universal por Hijo, digo, no hay ningún estudio que haya arrojado otra cosa diferente a que la capacidad adquisitiva, el conjunto de los ingresos de los sectores populares y medios, aumenta. Está bien, está bien, pero ¿por qué cuando ponen los precios cuidados admiten una inflación que no es la del INDEC? O sea, ahí uno puede decir, Hijo, denos una buena explicación de por qué toquetearon el índice de precios. O sea, pusieron los precios cuidados y hay casos de 200% de aumento. Indudablemente... De un precio cuidado al otro. Indudablemente hay un déficit en el sistema estadístico nacional que, digo, no tiene que ver solamente con el enorme cuestionamiento que se ha hecho... Pero esto no tenía que ver con la pesadera herencia de los 90. Sino, digo, que ese déficit además tiene que ver con la carencia de un índice de alcance nacional, que es lo que se va a estar publicando ahora. Con lo cual, digo, me parece que ahí estamos dando un paso adelante, salvando ese déficit que teníamos en el sistema estadístico. Y me parece que, este, volver sobre la... No, no, me parece que nos merecemos una explicación histórica de qué quisieron hacer, destruyendo un índice que tenía algún grado de referencia, por más que no fuera nacional. Digo, algo se quiso hacer, ¿para qué se hizo eso? Bueno, digo, hubo una... Hace falta una explicación como Estado, porque el INDEC no era un órgano partidario, un órgano del Estado. Hace falta una explicación de qué quisieron hacer, me parece, digo, qué sé yo. Ah, bueno, digo, hubo una modificación metodológica respecto del cálculo del INDEC y el valor que empezó a arrojar a partir de determinado momento fue un valor permanentemente cuestionado en diferente grado y por diferentes actores. Entre ellos la población. Sí, pero disculpenme, me parece que no es un tema de metodología. A mí me parece que en este tema de metodología. Me parece que es un tema de que la información que se vuelca a ese índice no es fidedigna, o sea, no es creíble, no es la información que la gente ve cuando va al supermercado. Eso es lo que falla, no es un tema metodológico. La metodología se cambió y se cambió como excusa. Yo, sinceramente, me parece que es una discusión muy poco rica, digamos, en torno de esto. Pero, como para señalar, digo, siempre hay que tener en cuenta que cuando uno piensa en lo que uno ve cuando va al supermercado, siempre el rubro que tiene que ver con alimentos y bebidas, también en las mediciones que hace el INDEC, arroja un incremento muchísimo mayor que el agregado, digamos, que el promedio del conjunto de consumos que están incluidos dentro de esa canasta. Los alimentos y las bebidas siempre van por arriba. Con lo cual, digo, estar comparando a veces una medición de inflación con los precios de los alimentos en las bebidas, en la góndola de un supermercado, es algo bastante engañoso, digamos, además de muy poco sofisticado. No, lo que pasa es que, a ver, cuando había un problema de inflación y se lo negaba, tocando el INDEC, cuando ese problema estalló después de las elecciones, ahí se ve que el ocultamiento, la manipulación de la cifra tenía un motivo, que era justamente disimular un problema que después terminó estallando. Bueno, digo, esas son interpretaciones. La verdad que, en serio, no lo digo ahora, lo dijimos desde siempre, es la posición que nosotros sostuvimos, como parece que hay un debate muchísimo más enriquecedor en torno a la inflación y sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo, donde empiezan a correrse algunos velos respecto de cómo se terminan generando, digamos, el proceso de determinación de los precios en la Argentina. Que es absolutamente abusivo. Y eso me parece que es lo más sustantivo respecto de la inflación que tenemos que discutir. En ese sentido, digo, me parece que toda esta discusión previa que traíamos, no, respecto de, bueno, cuánto es, cuánto le dio a tal, cuánto le dio a tal, digo, me parece que ha sido muy nociva y por eso saludamos el avance, digo, de la publicación próxima del IPC Nacional Urbano, porque me parece que nos facilita la posibilidad de avanzar hacia ese lugar en la discusión respecto de la cuestión de los precios, la que siempre creímos que como sociedad, a partir de esto no es una cuestión ni siquiera del gobierno, que por supuesto es un actor importante en esta discusión, ni de ningún sector partidario, sino que es una discusión que nos compete a todos, porque en definitiva lo que estamos discutiendo aquí es cómo se produce la apropiación del excedente económico en la economía argentina. Bueno, pero una cosa que me puede decir, la concentración económica, yo estoy de acuerdo con eso, la concentración económica en pocas manos, que es una herencia de los 90, tampoco a lo largo de 10 años el gobierno hizo mucho para revertirla, ¿no? Los fabricantes de alimentos son pocos, yo te lo quiero llevar a ejemplos más concretos, uno quiere comprar, no sé, shampoo, los fabricantes son dos, quiere comprar cerveza, los fabricantes son cuatro, y obviamente pasa como con las naftas, pero yo entiendo que no haya muchos fabricantes de naftas, pero en un país normal debería haber más fabricantes de cerveza, más fabricantes de papel higiénico, más fabricantes de shampoo, más fabricantes de fideos, y la verdad es que sigue habiendo una cuestión concentrada. Sí, sí, hay un importante nivel de inflación. El tema de la concentración es relevante para el nivel de precios, pero hay que entender que la inflación es la variación del nivel de precios, y si hay monopolios y hay concentración, generan precios altos, pero no precios crecientes. Los precios crecientes se generan porque hay... Me parece un poco idílico eso, me parece que uno sabe que... Yo no soy economista, pero en los años que llevo a leer los diarios, lo que he aprendido es que el precio no proviene de la oferta y demanda, sino de todo lo que le podés sacar del bolsillo a la gente. No, pero al menos en la Argentina. Al menos en la Argentina, que es una variante nacional. Eso es lo que en economía llamamos la puja distributiva, pero vos lo definís bastante bien en palabras simples. Lo que forman los precios salen de caño. Sí, pero lo que pasa es que en Chile tenés también dos productores de shampoo y seguramente no tenés esa inflación, pero ¿por qué? Porque compiten con los importados. Sí, pero tampoco tenés la capacidad adquisitiva que tenés en la Argentina. Entonces, digo... No sé, eso lo discutimos, pero también es importado. Con un salario mínimo chileno, compras mucho menos ayer de shampoo de lo que compras en la Argentina. Sí, pero inflación hubo siempre en la Argentina, aún independizada de la Argentina. Espera, devolvo la palabra que ya se la robó al señor. Para cerrar un segundito, o sea, estamos hablando de una inflación que no es como dice Fernanda, sino que la inflación del Congreso fue 28% el año pasado y los mismos economistas que están calculando esa inflación del Congreso, lo que dicen en lo que ya están calculando en enero es que es muchísimo más alta. Eso, contra el 11% que anunciaron a los jubilados, tenemos que decir que este semestre van a poder comprar menos cosas. Ese comprar menos cosas, cuando había que dar una mala noticia, hasta Cabalo se puso a llorar en la plaza. Cristina lo aplaude. Me parece que tenemos que notar la diferencia entre lo que es una mala noticia aplaudida y una mala noticia que hay que decir, miren, discúlpeme, la fórmula dio bajo, otras veces les tocó ganar, esta le toca perder, me parece que a los jubilados tendrían que haberle dicho la verdad, no decirles, otra vez le estamos aumentando porque estamos hablando de lo nominal. Lo relevante es, ¿cuántas cosas pueden comprar con eso? Menos que antes. Esa es la única realidad, volviendo a esa discusión. Ahora, si querés, perdón, pero volvamos. No, no, volvía, quería decir la cuestión de la formación de precios. No, no, digo, sin lugar a dudas que la cuestión de la concentración en la economía es un elemento relevante a la hora de analizar esto que estamos discutiendo. Yo trato de bajar la realidad. La concentración de lo grande se traduce en esto, que vos vas a comprar y los presos lo forman cuatro tipos que no tenés mucha oferta para elegir. Indudablemente. Ahora, yo creo que acá lo sustancial tiene que ver con lo que decíamos antes, y es el proceso de puja distributiva que hay en la Argentina, que se explica por un montón de factores, esto independientemente del mayor o menor grado de concentración. Quiero decir que con la recomposición que la economía argentina ha tenido, la recuperación del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, de las paritarias, la capacidad negociadora de los trabajadores en la recomposición salarial a partir de la creación de más de 6 millones de puestos de trabajo, etcétera, con la conducta que históricamente tienen los sectores empresarios en la Argentina de buscar permanentemente la apropiación de ese excedente que la economía genera, es lo que determina esencialmente, según la interpretación que nosotros hacemos del proceso de los precios, por qué, digamos, tenemos los niveles que tenemos de incrementos en los precios en la Argentina. Lo sustantivo de todo esto, lo positivo de esto, es que por lo menos hasta aquí, vamos a ver cómo sigue la pulseada este año, los sectores populares y medios, en esa pulseada y con la intervención del Estado Nacional en su favor, han salido, por ahí no todo lo que hubiéramos querido, pero han salido siempre ganando en la disputa por los precios, que es, a ver, uno habla de los precios, pero por ahí estaría bueno que empecemos a hablar de la tasa de ganancia empresaria, porque los precios, lo que terminan expresando, no es solamente los costos, porque todos estamos acostumbrados y lo que generalmente se plantea es, bueno, a ver cuánto suben los salarios, cuánto piden los trabajadores en paritarias, como si se buscara cargar un peso de responsabilidad en lo que pasa con la evolución de los precios, sobre los trabajadores, que no están haciendo más que recomponer lo que en derecho les corresponde. Ahora, nadie habla del otro componente en la formación de los precios, que es la tasa de la ganancia empresaria, que además, por la expansión que ha tenido la economía, se ha visto fenomenalmente incrementada, y está bárbaro, digo, nadie quiere que al empresario le vaya mal, queremos que a los empresarios les vaya bien, que inviertan mucho, que generen mucho más empleo, y que le paguen buenos salarios a los trabajadores, porque los buenos salarios que les pagan a los trabajadores, son los que luego van al consumo, alimentan la demanda efectiva... Pero por algún motivo, esos mismos tipos que les va tan bien, no creen en este gobierno, casi te diría por una cuestión ideológica, o de piel, o de lo que sea. Yo creo que hay, en algunos sectores, hay razones que exceden la cuestión económica, en el análisis, digo, porque realmente hay conductas que no guardan racionalidad económica, y también, digo, me parece que si uno quiere poner un manto de piedad, sobre todo por ahí en los sectores, qué sé yo, digo, pymes, digo, otros sectores, también uno puede reconocer que el derrotero de desaguisados en materia de política económica, que la Argentina ha tenido durante muchas décadas, hace que también haya una conducta rentista y de corto plazo, que muchas veces termina siendo una especie de autoboycott, ¿no? ¿Por qué la gente que es un ganador de este modelo, una pyme o una gran empresa, terminan siempre sacando la guita al país? De diferentes maneras y de diferentes escalas, ¿no? O comprando dólares, o sacándolas para afuera. Hace años que eso es bastante menor, porque está el cepo cambiado y un montón de cosas que conocemos, pero de todas maneras, el empresario está mirando el negocio que va a hacer para adelante. El que ganó rentísticamente mucho hacia atrás, no está mirando esa rentabilidad para pensar en dónde va a invertir. Por decirte, un fabricante de velas, cuando se inventa la lamparita, si ganó mucha plata con las velas, no va a seguir invirtiendo las velas, tiene que invertir en lo nuevo. Ese cambio tecnológico hace que siempre el empresario está mirando lo que viene y no lo que pasó. Si ganó mucho, la considera propia esa plata y quiere ver si hay una inversión atractiva. Si el país le ofrece inversiones atractivas, la va a invertir en el país, eso no hay ninguna duda. Me parece que se lo llevan cuando ven que nadie le está ofreciendo un buen negocio hacia adelante. De todas maneras, me parece que cuando hablamos de la inflación y que eso beneficia a los pobres, la verdad que no me lo puedo creer. O sea, los pobres son los que más sufren la inflación y hay que preguntárselo. El que no llega a fin de mes, no es el que tiene plata, el que no llega a fin de mes, el que le complica la suba de los precios en el supermercado, es el que menos gana, el que está con el salario mínimo, el jubilado que no puede comprar la canasta básica. Ese es el que sufre la inflación. No podemos decir que los beneficiados de la inflación son los que menos tienen, eso la verdad que no me lo creo. No sé que han dicho eso. Sí, estás diciendo que son los beneficiados. Yo dije que en la pulseada, en el proceso de la puja distributiva, los sectores asalariados y de ingresos fijos han salido beneficiados en esa disputa. Nunca dije que la inflación los beneficia. Digo que los empresarios que han querido ser los principales beneficiados a través del incremento de los precios, no han podido ganar esa pulseada porque siempre logramos que los salarios, las jubilaciones y las asignaciones crezcan más que el aumento que los empresarios nos han impuesto en la economía. Eso es lo que dije, que es diferente decir que la inflación beneficia a alguien, excepto los formadores de precios. Me parece que eso tiene que ver con el ciclo económico y no con ningún modelo. En el 2001 hasta el 2003, los empresarios, si querés, ganaron respecto de los trabajadores. Todo el proceso hasta el 2007, más o menos, fue creciendo el salario real y fueron ganando participación los trabajadores. Y desde el 2007 para acá, eso está bien en duda. Y este año, con esta última devaluación, o sea, con el tan temido ajuste que ahora está haciendo el propio gobierno, dudo que los trabajadores salgan beneficiosos de esto. Muchas gracias a vosotros. A vos. Les contábamos que hoy una empresa transnacional, una empresa que supuestamente tenía máximas garantías de seguridad contra incendios, una empresa de depósito de archivos, se incendió en barracas. La empresa se llama Iron Mountain y se jactaba de sus medidas de seguridad. Sin embargo, murieron nueve personas. Y se desplomó, se desplomó.